Daisy, una vez más ante Dios y nuestras familias, tomo tu mano como mi compañera por toda la vida. Sé que a veces no te he dado el lugar que te mereces, he puesto otros antes de ti y he hecho cosas de las cuales no soy orgulloso. Pero por otro lado, siempre he estado... Yo amado, canto. Siempre te he amado y he estado a tu lado. Aquí estoy hoy para seguir adelante con un compromiso renovado contigo y nuestro amor me comprometo. ¿A continuar viviendo contigo? A continuar viviendo contigo con nuestras vidas juntos. Prometo que a partir de este día tú serás mi prioridad hasta que la muerte nos separe. Ok, gracias. Número uno, prometo amarte toda la vida con todo mi corazón. Las palabras nunca serán suficientes para mostrar el amor que te tengo. Por ti me río, sonrío y a veces me atrevo a soñar. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que seré es tuyo y por mi amor por ti. Cada día espero compartir mi vida cuidándote y estando ahí para ti y para nuestros hijos. Con este anillo prometo hoy, como lo hice el día de nuestra boda hace 10 años, amarte, apreciarte a través de todo lo que sea que la vida nos dé. Me encanta la familia y la vida que en estos 10 años hemos formado juntos con la gracia y bendición de Dios. No me siento ni no me veo sin ti. Quiero decirles a mis papás que los amo y les deseo muchas felicidades por los 10 años de casados. Espero que celebramos juntos muchos años de casados hasta los 50. Yo les prometo que si duran 50 años de casados, yo, Arely y Eden les pagamos la fiesta porque no quiero que se divorcien. Que Dios los bendiga a ustedes y a nuestra familia. Gracias por tu amor y por ser un gran amigo. Luchas día a día para hacerme feliz a mí y a mis hijos y eso te lo agradezco con todo mi corazón. Mami y papi, estoy feliz hasta que tienes 10 años de casados. Dios los bendiga. Yo te amo mucho. Y ahora entre nuestras familias que lucharemos por nuestro matrimonio y por el bien de nuestros hijos. Te amo mucho, papá y mamá. Hoy prometo luchar por nosotros hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe y vernos aquí cuando cumplamos 25 años. Y ojalá que estemos todos, estamos aquí presentes una vez más y que no nos falte nadie. Amén. Amén.